Si tú eres alfarero, queramista, potero, envías cosas frágiles y estás preocupado, bueno, llegarás a salvo o no llegarás a salvo. Eres nuevo emprendiendo. No sabes cómo carrizo a hacer envíos de cerámica, pues yo te voy a compartir en este video las cosas que yo utilizo, que me han funcionado y que me sirven con mucho cariño. Cómo lo hago, cómo lo empaco, cómo lo envío, así que quédate conmigo. Esta es una alfarera y va a estar en la tienda Etsy, pero de esto hablo en el final del video, así que quédate conmigo. Miren, la cerámica la envalo en potes de plástico. Esta idea la vi en Pinterest. Estos potes son realmente envases de ensalada, catófelsalat, que venden en los supermercados. Entonces, para no gastar comprando potes, porque en Amazon estos potes los venden, ¿verdad? Por cierto número, cantidad, por docenas. Aquí se los voy a mostrar. Se adquieren en Amazon en diferentes tamaños, pero esto es gratis. Si alguno de ustedes en casa consume algún producto que venga aquí, puede ser helado. En este caso, a mi esposo le gusta mucho el catófelsalat, la ensalada de papa. Y se la lleva el trabajo y se la come entera. Yo le digo que no me bote el pote, porque en estos tarros es donde podemos meter la cerámica para que no se nos quiebre en el camino. Lo que yo hago es que envalo la pieza en plástico burbuja. Bastante. Que queden protegidas bien sus asas, sus partes. Y yo aquí le adorno con la calcomanía que imprimo, pues, mía. Lo meto en la caja. Además, si tienes más espacio en la caja plástica, siempre le puedes poner algún regalito extra que tengas, ¿no? Alguna pieza de cerámica que quieras dar como regalo, pues, todo eso puede ir aquí adentro con suficiente plástico burbuja. Estas cajas las compré por lote en Amazon. Caja blanca con la medida que más o menos yo creía. Y le puse el logo de mi marca. Y en esta caja va a ir nuestra caja o nuestro pote de ensalada. Que a veces lo coloco así y también sirve. Estos son mis logos. Yo misma los imprimo en papel. Miren, es amarillo por acá. Es papel sticker. Papel de pegatina. También lo venden en internet. Aquí se ve el brillo. Es totalmente blanco. Y puedes hacer calcomanías, logotipos, cualquier cosa que sea. La haces con una aplicación en el teléfono. Tengo que hacer un video, un tutorial de eso. Y luego las imprimes a color y así quedan. Y va a quedar mucho más bonito. Y se las puedes poner a tus cajas. Aquí en estos tubos que utilizo para a veces mandar los lienzos. Cuando tengo que quitarlos del bastidor. Donde escondo los rollos, el resto de plástico burbuja. Porque tengo mucho y lo tengo en el sótano. Entonces voy sacando por metros. Y los voy poniendo aquí en este tubo. Para ahorrarme espacio aquí en el atelier. ¿Por qué lo estoy haciendo ahora así? Ojo, también puedes embalar normal. Con el montón de plástico, burbuja. Y dentro de la caja, con papel o lo que sea. No pasa nada. Hasta ahora yo no he tenido ningún accidente. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido ningún accidente. Y si tú lo has tenido, eso es horrible. Estar con la idea pensando de que algún repartidor puede tirar la caja. Y me parece horrible. Generalmente todos los paquetes deben ser agarrados cuidadosamente con ambas manos. Si la persona no se encuentra en su casa, se coloca en el piso. En un lugar donde no le caiga la lluvia. Protegido de esto y de lo otro. Pero bueno, habrán casos y excepciones de personas que están apuradas. Que no saben hacer bien su trabajo. Y puede ser que lancen la caja. Entonces a mí eso me tenía aterrorizada. Sabiendo que están en un pote de plástico. Pues voy como que más segura, ¿no? Por mí que lo tiren no pasa nada. Anyways. Existen también estos contenedores, ¿verdad? Pero cuestan dinero. Y la idea aquí, pues es ahorrar. Sin embargo, el que tenga una pieza más grande. Y no pueda conseguir un tarro de supermercado. Acorde con la medida de la pieza de cerámica que quieran enviar. Pues esto es una opción también. Solo que cuesta más. Y la idea es no gastar, ¿verdad? Entonces estas tazas, estos potes de supermercado. Los pueden acondicionar, como ya les dije, con la talcomanía, con el logo. Y yo guardo de todos los tamaños. La hermosa caja de cartón que tengamos. Estas yo las compré por paquete grande. Pero bueno, cualquiera puede usar cualquier caja que tenga. Le vamos a meter la taza de plástico ya preparada en la caja. Y la vamos a llenar de papel periódico o de cualquier aislante que tengamos. El contenedor de plástico. Vamos a ver cuánto pesa. 44 gramos. La caja de plástico. Yo la introduzco dentro de una caja de cartón. Trato de inmovilizarla usando papel periódico. Me gusta esto porque, bueno, siento que cuando llega a su destino la persona se va a interesar por leer las noticias alemanas a través de este diario alemán. Me parece muy original, pero si ustedes quieren darle un toque más fashion, más fancy, con un mejor acabado, siempre pueden optar por estas chips de poliestireno. Y bueno, para finalizar, no se olviden ponerle una tarjeta de agradecimiento. Que por favor dejen una reseña. Yo les coloco una postal de donde vivo, la tarjeta de presentación. Y esta caja la vamos a sellar muy bien. Si tienen cinta adhesiva, de esa que dice frágil, mucho mejor. Pero si no, siempre pueden escribir en la caja. Y ahora sí viene la historia de la pintura. Llegué. Es acrílico sobre lienzo. Está sentada sobre su wheel, su torno. Yo hago pinch, yo hago con dedo. Pero bueno, sé que la mayoría de las personas utiliza torno de alfarería. Y como describen los diseñadores de moda. La chica lleva jean rotos. Tiene un hermoso aprón, un delantal de cuero. Porque me gustan los delantales de cuero. Y aún no tengo el mío. Pero así más o menos son los delantales de cuero. Y ella es cabello negro. Mi esposo dice que se parece a mí. Yo le digo sí, sobre todo por el color de ojos que son azules. Y el background quería hacerle algo así como un papel tapiz de puras tazas. A ver, si con esta crazy cámara se puede enfocar. Le pinté todo atrás de puros potes, teteras, vasos, tazas. No sé, a mí me encanta. Esto fue inspirado en un póster que yo vi. Lo voy a poner por aquí. Que dice Pottery. Porque asesinar está mal. Es muy fuerte ese póster, pero sé que mucha gente le gusta. Mucha gente le encanta. Y lo han encargado por internet. Y yo estuve pensando, bueno, quiero pintar algo original. Porque este póster pues tiene derechos de autor. Pero sin ese emblema tan heavy de que alfarería, porque matar está mal. Es algo así como que los que hacemos alfarería y trabajamos el barro, uno se mete, se concentra. Una purificación del alma. Hacer esto con las manos es demasiado bonito. Yo descubrí la alfarería en la pandemia y me encantó. Yo dije, ojalá algún día yo hubiese podido haber hecho un curso de cerámica. Aquí en las escuelas, por lo menos en Alemania y en Holanda, eso es una asignatura. Alfarería. Y hasta mi esposa lo vio también. Porque eso luego se convierte en un arte, se convierte en una manera de tú poder defenderte en la vida. Aprendes un oficio para defenderte. Un oficio muy hermoso y muy bello. Y a mí me encanta. Entonces entiendo cuando leí ese póster que dice, alfarería, porque matar está mal. Es como que, bueno, ves tanta cosa mala y tanta gente loca y quisieras responder con una grosería a tantas cosas, tantos problemas de la vida. Que no. Dice, mira, no voy a perder mi tiempo con eso. No voy a embasurar mi espíritu. Yo me sumerjo en esto. Para no cometer un pecado e insultar al mundo entero cuando le estoy pasando mal, cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Entonces te refugias en la cerámica. ¿Verdad? No vas a liquidar a nadie, ni a hacer nada malo, ni a blasfemar, ni a decir groserías. Que es lo que nos provoca en ese momento. Pero gracias a que tenemos el barro, pues ahí entra la catarsis y la limpieza y la pureza. Porque eso, no sé, es como que el que lo hace lo puede entender. Bueno, aquí tengo a esta chica y ella está en Epsichop y envió globalmente. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete. Gracias por mirar el canal. Chao. Chao.